LENOVO XT91 TWC AURICULARES INALÁMBRICOS BLUTOOS Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo. La tecnología BT5-0 garantiza una velocidad de transmisión de datos más rápida, conexión estable y rápida y bajo consumo de energía. Auténtico diseño binaural inalámbrico, con canales separados para auriculares izquierdo y derecho. Se puede utilizar solo o en pares. Diseño táctil, para que tus orejas ya no se estresen. Fácil de controlar la música y las llamadas y activar el asistente de voz. Ambos auriculares tienen micrófonos integrados con función de reducción de ruido inteligente, que puede proporcionar una voz más clara en modo estéreo. Xiaomi Mi True Wireless Basic S Bluetooth Parece difícil de creer que unos auriculares TWC consigan un resultado como estos, de veras que son una delicia da igual que música le des al 100% de volumen no saturan, se escuchan sin distorsión. Quizás lo peor que tienen es la duración de la batería teórica, en la práctica me ha durado más de lo que indican según el manual. Tuve AirPods pero para mi oreja no son, no se adaptan, no aislan, estos Xiaomi sin embargo te olvidaras de que los llevas puestos, aislan y ensalzan el sonido. Hoy por hoy no podrí de estar sin ellos. Los volvería a comprar con los ojos cerrados. Para cibaritas del sonido. Tienen una curva en nube marcada pero no ahogan los medios consiguen una buena separación de instrumentos y una inmersión total en la música, cabe destacar que los graves jamás distorsionan, da igual el tema que suene y al volumen que lo pongamos, y los agudos no portan sibilancias. Para películas los diálogos son claros sin titubeos. Si tuviera que definirlos en una palabra, todo terreno. Motaz de auriculares inalámbricos. Sonido envolvente, calidad muy buena. El control de los mismos es bastante preciso. La sujeción es verdaderamente buena y una duración de batería de más de 7 horas hasta el momento y sigue funcionando a la perfección. Los recomiendo. Lenovo HT10 Black True Wireless Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo auriculares. Bluetooth, 105 dB, Quarter Pro, micrófono incorporado control de volumen. Auriculares de doble micrófono con sonido estéreo impermeable ideal para ocio, gimnasio y trabajo. Fonda de carga magnética. Micrófono incorporado en cada auricular. Llamadas estéreo. Diseño ergonómico y cómodo de llevar. Lenovo LP1 TWC Auriculares inalámbricos. Esto es genial. Me ha llegado antes de lo que tenía que llegar. Me dijeron que tenía que venir el 13 pero me llegó el 8 antes de lo iba a venir. Lo recomiendo mucho. Se escucha súper bien. Se carga bien y todo. También se puede encender solo uno mientras que el otro está apagado. Son como AirPods, iPhone, solo que de Lenovo. Lo recomiendo. Le doy 5 estrellas. Me compré dos. Uno para mi hermana y otro para mi hija de 10 años. Y las dos se sorprendieron y le encantaron un montón. Ideal para regalar. Auriculares inalámbricos Lenovo QT81 con control. Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo inalámbrico reducción. De ruido. ¡Gracias!